Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo, yo me lo como, como me sabe a poco, sacamos otro moco y volvemos a empezar. Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo, yo me lo como, como me sabe a poco, sacamos otro moco y volvemos a empezar. Yo tengo un Tengo Yo tengo Tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo un poco Lo saco Lo saco Lo saco Yo tengo 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 un moco, lo saco un poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos a empezar Yo tengo un moco, lo saco un poco a poco Yo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos a empezar Yo tengo un moco, lo saco un poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos a empezar Yo tengo un moco, lo saco un poco a poco Yo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos a empezar Yo tengo un moco, lo saco un poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos a empezar Yo tengo un moco, lo saco un poco a poco Yo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos a empezar Yo tengo un moco, lo saco un poco a poco Yo tengo un moco, lo miro con deseo Yo tengo un moco, lo saco un poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos a empezar Yo tengo un moco, lo saco un poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos a empezar Yo tengo un moco, lo saco un poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo puedo, como me sabe a poco Sacamos otro poco y volvemos a veces Yo tengo un poco, lo saco poco poco Lo digo, lo miro con deseo Yo me lo puedo, como me sabe a poco Sacamos otro poco y volvemos a veces Yo tengo un poco Yo tengo un poco, lo saco poco Sacamos otro poco y volvemos a veces Yo tengo un poco No 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 Esta es Yo tengo un poco, lo saco poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Me saco otro poco y volvemos a empezar Yo tengo un poco, lo saco poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Yo me lo como, como me sabe a poco Como me sabe a poco, lo saco otro poco y volvemos a empezar Fin Osito 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 Osito